VIVES Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado VIVES es Yo creo que es el nombre más correcto para este álbum Es un álbum de 18 canciones Que me permite un poco Más al estilo del origen Poder presentar un álbum Que cubra varias temáticas Que tenga lo que ha sido habitual en nuestro trabajo Por supuesto este está conectado También con las nuevas generaciones Mostramos como nuestra música Sin dejar de hacer lo que hacemos Nos conectamos muy bien con los nuevos sonidos Entonces me permite trabajar con gente muy joven Que hay muchos invitados en el álbum Artistas jóvenes Y le da esa vida al álbum Sí, la bicicleta es un vallenato La bicicleta, yo lo llamé un vallenato desesperado Shakira le puso bicicleta definitivamente Y está ese patrón vallenato Que conecta muy bien con sonidos Que no son nuevos Pero que se usan más en estos tiempos Como el dancehall Que es el patrón que acompaña Este vallenato en la bicicleta Tiene esa mezcla Y por supuesto tiene Shakira Y el sonido del millo Tiene características muy especiales Ese es el ritmo por ejemplo en la bicicleta Por ejemplo Al filo de tu amor es una canción Que suena muy urbana Y digamos que la base rítmica de esa canción Por ejemplo son los patrones del barrio pescaíto Son patrones, son sonidos como que vienen del barrio pescaíto Y esa fue la base de esa canción Siempre está en los ritmos nuestros Está el porro Está la cumbia Sigue siendo la matriz de lo que hacemos Esos sonidos muy nuestros Muy habituales Y también es un álbum que me ha dado la oportunidad De trabajar un romanticismo muy sensual en algunas canciones Yo lo podría llamar un romanticismo sexy En algunas canciones como las canciones donde tengo como gran invitada a Thalía Por ejemplo que es una cantante que llegó a esa canción que se llama Todo me gusta y le dio como una razón de ser más bonita a la canción aún ¿Por qué Thalía para este álbum y en esta canción específicamente? Para Thalía porque tenemos bueno una vieja amistad Siempre habíamos hablado de grabar En alguna ocasión me pidió canciones para un álbum Siempre he estado muy pendiente A ellos les encanta Y a los artistas mexicanos les encanta mucho Nuestra tropicalidad Sabes hay una conexión muy especial Y es muy linda Y es muy linda Es muy guapa Y una voz muy dulce Donde hay sofá póngale la firma ¿Qué hay detrás de esta canción? Esa es de las canciones sexys El recuerdo, el recuerdo del sofá El recuerdo del sofá Una historia de un amor que se sitúa en ese sofá Y al final Quiere rescatar aunque sea el sofá Pero esta es una declaración Pero es así, es así Claro que es una declaración de amor Es una canción Donde le dice a ella que la extraña Que la extraña mucho Y eso, por lo menos el sofá Un álbum como Vives Me da la oportunidad De mostrar algo De diferentes momentos